Yo sé que estás ahí, eh, imaginando cómo despertar Si no puedes sentir, es porque esto acaba de empezar No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar Puedes quedarte ahí, pero ya nada, nada será igual Porque te mira, ella te mira Si la llevas a bailar, ah, ah, ah No necesita ni una palabra más ni hacerse derroar, ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré Hoy la herida enciende, tu luz con solo respirar Si la llevas a bailar, ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré Eh, ¿por qué te pierdes? Piensa antes de hablar, porque lo siente de verdad Ella es el mundo y acaba de empezar No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar Porque te mira, ella te mira Si la llevas a bailar, ah, 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 ah No necesita ni una palabra y dice todo sin hablar, ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino y yo la sentiré Bailar y la entiende, tu luz con solo caminar Si la llevas a bailar, ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré Si la llevas a bailar, ah, 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 ah Lo que nadie mira, es lo que sus ojos ven Un, dos, tres, seis, uno Lo va diciendo todo sin hablar, ah, ah, ah Es una huella en mi destino y yo la seguiré Bailar y la entiende, tu luz con solo respirar Si la llevas a bailar, ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré Bailar y la entiende, tu luz con solo caminar Si la llevas a bailar, ah, 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 ah Es una estrella abriendo camino y hay que recorrer Hoy cuelgan las luces sobre la ciudad Abren regalos se respira y hay una estrella iluminando el cielo Hoy sueñan los niños con lo que vendrá Doce campanas, doce campanas volver a empezar La mesa puesta el corazón sincero Y ahí estás tú Y ahí estás tú Llenándolo todo de luz Magia que ha venido Magia que ha venido Magia que ha llegado Suerte de esta vida que nos ha tocado Magia cuando miro y te tengo al lado Hecho con tus sueños Hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado Desde algún tiempo atrás Bailan los sueños sobre los tejados ¡Gracias! Hermano No Gracias por ver el video. 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 Me inside the pocket.